Hoy miro hacia el futuro de mi negocio, de nuestro mundo, de la sociedad en la que vivimos y veo que los cambios han sido increíbles. Cómo ha cambiado todo. Qué fácil se me hacen ahora muchas tareas cotidianas y cómo he mejorado la productividad. He simplificado procesos que antes se me hacían muy tediosos. ¡Qué día tan especial! Estreno la nueva sección de cosmética y como complemento final he instalado otro Smart Teal para seguir llevando las cuentas claras. Además, ni siquiera he tenido que modificar el mobiliario de mi farmacia. Solo reemplazar un antiguo cajón de efectivo. ¿Qué viene hecho en instalar Smart Teal? ¿Qué fácil y qué útil? ¿Qué tranquilidad me da al comienzo del día? Cuando abro la farmacia, solo tengo que encender el equipo, poner los billetes y monedas para dar el cambio en mi cajón Smart Teal y cerrarlo para saber cuánto tengo. Smart Teal automáticamente me dice cuánto dinero hay en caja, billete por billete, moneda por moneda. Aún me quedan 5 minutos antes de abrir. Ahora con Smart Teal siempre me sobra tiempo. Ya no tengo que hacer el recuento manual. Durante el día me libero la presión del cambio y de los cobros mal realizados. En cada transacción, al cerrar el cajón, Smart Teal me indica si el cobro es correcto o si hay algún descuadre. Ya no tengo que dedicar tiempo a identificar las pérdidas de efectivo. En cada venta puedo estar tranquila, porque en todo momento Smart Teal me asegura que todo va bien. Ahora puedo atender mejor a mis clientes. Si necesito hacer un ingreso en el banco o llevar efectivo a la trastienda, simplemente extraigo dinero, cierro y listo. En segundos, Smart Teal recuenta por mí. Esto es lo que necesitaba. Rapidez, sencillez y seguridad. Y cae la tarde. Ya tengo ganas de llegar a casa y estar con la familia. Solo me queda hacer arqueo de la caja. Pero ya no se me hace tan largo y tedioso teniendo que contar manualmente el dinero y hacer el cuadre de caja. En cuestión de un momento, Smart Teal me dice si mi arqueo es correcto y me da el recuento de efectivo en caja. Y en caso de haber un descuadre o discrepancias, puedo consultar el motivo de la misma. Y si lo considero necesario, puedo hasta ver el vídeo de la transacción que originó el descuadre. Ya puedo cerrar con la tranquilidad y seguridad que me da Smart Teal. Mañana seguiremos.